Hola a todos, bienvenidos a nuestra empresa Market Union, nos encargamos de comercios exteriores. Hoy vamos a ver qué variada y completa es nuestra sala de muestras. ¡Vámonos! Ayer nuestro cliente nos mandó una lista de compra. Ahora llevamos un carrito a escoger los suministros de la oficina. ¡Ya vámonos! Ya tenemos todo en el carrito. Ya vamos a combinar todos en una escena de escritorio. En Market Union todos los clientes se conforman en un servicio completo. Ayudar a los clientes invitándoles en todas las compras en China. ¡Esperamos su consulta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!